El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyás, afirma que en el presente año se registran menos juicios laborales que el anterior a pesar de la pandemia. No ha habido más demandas que el año pasado. También es cierto que hemos generado un sinnúmero importante de conciliaciones. En contraparte, dice que se han ido recuperando los empleos perdidos. Según datos del IMSS, en septiembre pasado se crearon 11.165 plazas formales, de las cuales 4.029 corresponden a la industria de la transformación y le sigue la industria de servicios con 3.016, luego la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 2.643 nuevos empleos. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.